¡Suscríbete al canal! Y es que en realidad esto es una especie de reencuentro, reencuentro con gente que está aquí y que ya conocía, reencuentro con gente que conocí ayer, y reencuentro con absolutamente todo, hasta con quien no conocía, o con estas cajas, con estas paredes, con todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo, hace 13.810 millones de años, toda la materia y toda la energía del universo que conocemos estaba en un solo punto. Es decir, estaba todo mucho más cerca lo uno de lo otro que lo que ahora estamos unos de otros aquí. Y a partir de ese momento empezó a expandirse, una expansión que todavía continúa, y empezó la evolución. No la evolución biológica que conocemos, pero sí la evolución prebiótica. Y esa evolución al principio consistió, pues simplemente, en que los elementos más sencillos, el hidrógeno, el helio, en los núcleos de las estrellas, fueron dando lugar a elementos cada vez más pesados, que pudieron formar estructuras cada vez más complejas, estructuras que fueron dominando, o siendo eliminadas en esa evolución, en función de su estabilidad, de su capacidad para combinarse. Y en ese camino, en ese progreso, un momento que constituyó un verdadero hito, fue la aparición de estructuras, de este tipo de estructuras, con la capacidad para replicarse, con la capacidad para dar copias idénticas de sí mismos. Y sospechamos que una de esas estructuras, una de las que más exitosas fueron, fueron los ácidos nucleicos. Y aquí tenemos el ARN, que es el predecesor del ADN. Sospechamos que es una de estas estructuras que fue tan exitosa, y lo sospechamos porque no tenemos registro fósil. Pero dado que toda la vida está montada en torno a los ácidos nucleicos, y que los ácidos nucleicos tienen ciertas capacidades que no tienen otras moléculas, pensamos que es la base a partir de la cual surgió la vida y comenzó la evolución biológica. De lo que sí que tenemos registro fósil, es de que hace aproximadamente 3.500, quizás más, millones de años, apareció la vida en nuestro planeta. Las unidades básicas de la vida, que son las células, y en aquel momento, pues las células que había eran células prokaryotas, eran bacterias. Esto que veis aquí, que parecen rocas y que se distinguen bastante de nuestra imagen mental que asociamos con el concepto de bacteria, son en realidad estructuras formadas a partir de organismos vivos. Estromatolitos significa piedra de capas, y esas capas están formadas de precipitados, de los iones, de las sales, que había alrededor de estas bacterias, en esas aguas someras, según iban creciendo, y eran capaces de formar esta estructura rocosa. Pues bien, existe registro fósil, que data de alrededor de esa época, y que tiene la misma estructura que estos estromatolitos, que ahora se encuentran en algunas zonas aisladas del planeta. Pero bueno, desde ese momento hasta el momento actual que vivimos, todavía tenía que darse muchos saltos, tenía que haber más hitos, y otro hito fue la aparición de las células eucariotas, las células que son similares estructuralmente a nuestras propias células. Estas células surgieron hace unos 2.200, 1.700 millones de años, porque una de estas bacterias, que era depredadora, en lugar de comerse a una de sus vecinas, aprendió a convivir con ella. En este caso, además, esta célula desarrolló una estructura que se llamó núcleo, el de ahí viene eucarion, porque eucarion es núcleo, eucarion es bueno, verdadero núcleo, pero lo fundamental es que fue capaz de asociarse con una bacteria que respiraba oxígeno, y a partir de esa primera célula eucariota surgieron las células animales, y además, en otro momento, en el mismo linaje, pero en otro momento de la evolución, fue capaz de fagocitar una célula, una bacteria capaz de hacer fotosíntesis, y a partir de ahí surgieron las células vegetales, las células que dieron lugar a las plantas. Pues bien, esto es un gran avance, pero todavía, hasta el momento actual, quedaban muchos pasos, y es que cada uno de nosotros está formado por 100 billones de células, en un momento dado. Entonces, no solamente es sumar una célula detrás de otra, sino que hay un reto organizativo importante, ¿no? Y ese reto organizativo, pues tuvo lugar durante, por lo menos, unos mil millones de años, hasta la aparición de los primeros organismos vivos. Aquí vemos una especie de caracol, que representa no toda la historia del universo, sin la historia de nuestro planeta. Y representa, tenemos aquí debajo, en formato de 24 horas, la comparación de esta historia de 4.600 millones de años, con las 24 horas de un día. Veréis que la aparición de lo que reconocemos como vida, más habitualmente, es relativamente sencilla. A las 8 y 10, aparecieron los animales sencillos, a las 11 los mamíferos, a las 12 menos 20 los primates, y nosotros, bueno, el género homo, un minuto antes de que acabe el día, y nuestra especie, tal y como es fisiológicamente hoy, hace 200.000 años, que representaría en los últimos 4 segundos. Pues bien, todavía este no es el hito fundamental. El hito fundamental es esto, esta es la segunda vez que sale esta imagen hoy, o una parecida, la acaba de poner Julio, y es la aparición de la cultura. Y la aparición de la cultura en el sentido más amplio. No en el sentido solamente de representación de la realidad, o de música, literatura, sino en el sentido de generación y transmisión del conocimiento. Y del conocimiento que incluye el conocimiento científico, conocimiento tecnológico, y esta cultura es la base del progreso. Y esa es la que nos permitió llegar al verdadero hito. El verdadero hito es entender la esencia de la vida, por primera vez. Y esa esencia, que aquí no se ve muy bien, se sintetiza en la estructura de la molécula de ADN, descrita por James Watson y Francis Crick, en el año 53, hace 61 años, lo cual les valió el premio Nobel. Y que ellos, en Tater and Nature, en el cual describían esta estructura, ya se daban cuenta que esa estructura implicaba que esta era la molécula de la vida, y que escondía una serie de secretos que nos podrían revelar cómo éramos y por qué éramos así. ¿Cómo somos? Pues muy parecidos los unos a los otros, dentro de nuestra especie, un 99,9% de similitud en nuestro genoma, pero como el genoma es muy grande, esto implica también muchas diferencias. En este caso, entre cada dos de nosotros, hay tres millones de diferencias. Esto hace que seamos parecidos, pero que seamos distintos, tanto entre nosotros como de otras especies. Por ejemplo, con otros primates compartimos mucho, pero tenemos muchísimas diferencias, 60 millones de diferencias con los gorilas, lo cual hace que, aunque se parezcan a nosotros, y aunque parezca que tengan una actitud pensativa, por mucho que se rasquen el coco, no sean capaces de desentrañar, o sea, muy improbable, por lo menos, la estructura, por ejemplo, de la molécula de la vida. No todas estas diferencias son igual de importantes. Hay algunas que son más importantes que otras, y en algunas ocasiones una sola diferencia puede cambiar por completo el aspecto y hasta el sentido del humor de un individuo. Pues bien, el estudio del genoma está muy relacionado también con el estudio del cáncer, porque el cáncer es una enfermedad del genoma. Y aquellos que estudiamos el cáncer estamos muy emocionados por este momento que vivimos precisamente por eso, porque esas diferencias que hacen que seamos distintos unos de otros son las mismas que hacen que un tejido normal, que una célula en este caso, por ejemplo, del intestino grueso, sea distinta de una célula de un tumor. En este caso, la similitud es incluso superior a la que hay entre dos individuos de la misma especie, un 99,999, incluso más que eso, por ciento, pero eso significan aproximadamente 30.000 diferencias entre un tumor de colon y el tejido, la célula de la que surgió. De nuevo, no todas estas diferencias son igual de importantes. Hay algunas especialmente importantes y a veces una sola diferencia es responsable de que un tumor sea capaz de invadir, de ser agresivo, incluso de ir a otro tejido y de comprometer la vida de los pacientes. Y bien, ¿por qué tantas diferencias? ¿Por qué tantas mutaciones? Pues nosotros, en nuestro camino hacia el progreso, como especie, hemos inventado cosas muy útiles y una de ellas es, por ejemplo, la fotocopiadora, que no es más que una máquina artificial de replicar. Si vemos que esto es la estructura de un nucleótido de adenina, la estructura química representada, y la fotocopiamos 100 veces con uno de estos inventos que tan orgullosos estamos de haber generado, veremos que poco a poco se va perdiendo, cada vez va siendo menos reconocible y es factible que metamos errores y que se puedan acumular mutaciones en la transcripción, en la replicación de uno solo de estos nucleótidos. Pues imaginemos lo que puede pasar a lo largo de la vida de un ser humano. Tenemos 100 billones de células, pero eso en un momento dado. Se tienen que generar a partir de una sola célula y se tienen que mantener, se tienen que renovar durante 70, 80, 90 años. Eso implica 10.000 billones de divisiones celulares. Pero es que en cada división celular hay que replicar el genoma entero, lo cual implica replicar 3.000 millones de nucleótidos. Es decir, eso implica que a lo largo de la vida hay que replicar 30 trillones de nucleótidos. Si pensamos en esto, lo raro sería, lo raro es, lo difícil de concebir es que estemos vivos. Lo difícil de concebir es que no tengamos tumores desde que tengamos, no sé, tres meses de gestación o algo así. Y sin embargo, como tenemos unos sistemas de reparación del ADN muy buenos que consiguen que las miles de mutaciones que se están produciendo aquí en este momento, la mayoría de ellos estén siendo reparados, pues podemos seguir viviendo y podemos seguir progresando. Pues bien, como esta es la razón por la cual aparecen los tumores, aparece el cáncer, esta es la base de muchísimas enfermedades, la capacidad de entender, de secuenciar el genoma es un verdadero hito en la historia, no de la humanidad, en la historia de la evolución biológica, sino en la historia del universo. Porque las estructuras que más han prevalecido han dado lugar a una especie que ahora tiene la capacidad de entender cómo funciona esa estructura. Y por eso ese es el momento que creo que vivimos, vamos, que vivimos de hecho y que me parece absolutamente emocionante. Hay que reconocer la grandísima labor que supuso el proyecto Genoma Humano. Cuando acabó el proyecto Genoma Humano se criticó, o durante los primeros dos años, tres, que bueno, que sí, que se había completado, pero que ahora qué, para qué servía. Pues entre otras cosas, este proyecto que duró trece años, que acabó en el año 2003, y que costó miles de millones de dólares, sirvió para el desarrollo de una tecnología que se llama tecnologías de secuenciación de nueva generación, que ahora mismo permiten secuenciar el genoma de un tumor o de una persona por completo en dos o tres días y por miles de dólares. O sea, se ha reducido el coste un millón de veces y el tiempo, no sé, unas 5.000 veces. Simplemente para que os hagáis una idea del trabajo ingente que eso supone, supone generar para cada persona o para cada tumor una cantidad de información comparable a 200 volúmenes de 1.000 páginas cada uno. Pues bien, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Cómo ha sido posible esta revolución? Gracias a la cultura, a la transmisión del conocimiento, gracias al conocimiento previo. Este es el aspecto que tenía, esto es una representación del aspecto que tenía el conocimiento del genoma antes de que empezara el proyecto Genoma Humano. Sabíamos dónde estaban los continentes, sabíamos dónde estaban más o menos las lindes con los mares, pero nos faltaba muchísima información y este es el aspecto que tendría después de haberlo terminado. ¿Y por qué es importante tener un mapa referencia de lo que sería el genoma de nuestra especie a la hora de luego poder secuenciar el de cada uno de los individuos? Pues lo vamos a entender muy fácil cuando nos demos cuenta de que estas tecnologías que se desarrollaron, lo primero que hicieron fueron capaces de secuenciar pequeños trocitos del genoma, 20, 30 de estos nucleótidos. Ahora ya las mismas tecnologías pueden secuenciar 200, 300, pero aún así incluso con piezas de 300 unidades imaginemos la tarea imposible que sería reconstruir un genoma de 3.000 millones de unidades si no tenemos una referencia. Sería comparable a tratar de construir el mapamundi con fotos como esta. Sin embargo, si tenemos una referencia, pues ahora resulta mucho más fácil colocarlas e incluso ser capaces de identificar diferencias, como en este caso esta alteración que habría en esta posición y que podría ser responsable de una enfermedad o de un determinado comportamiento de un tumor. Este es el último símil que voy a utilizar. No se ve bien, no sé por qué. Simplemente quería ver cuál es la aplicación práctica de esta capacidad para secuenciar todo el genoma o simplificando para secuenciar los 21.000 genes que hay en el genoma. Con la tecnología que había hasta el desarrollo de estas nuevas metodologías para secuenciar el genoma, en un laboratorio utilizando bastantes recursos y más o menos en el tiempo que sería razonable para estudiar el caso de un paciente, podríamos secuenciar aproximadamente 20 genes. Es decir, mil veces menos que los genes que tiene el genoma completo que no vemos aquí, que son 20.000. Más o menos 20.000 personas son las que hay en este estadio de fútbol. Imaginemos que sabemos que una de estas personas va a encender una bengala y que eso puede ser peligroso. Imaginemos que sabemos que hay un gen que puede estar mutado y puede ser responsable de una determinada enfermedad. Si solamente podemos vigilar a las 20 personas que tenemos más cerca, por ejemplo, es muy improbable que cacemos la causa o, muy bien, tenemos que elegir el sitio en el que nos sentamos para tener buenas probabilidades de éxito. Sin embargo, si podemos vigilar en todo momento a cada una de las personas nuestra probabilidad de éxito es mayor. Esta es la razón por la cual esta capacidad de ver a la vez todo va a transformar y está transformando ya nuestra manera de enfrentarnos a la enfermedad. El estudio de miles de millones de genomas cambiará completamente nuestra manera de abordar la enfermedad de la vida y esto lo sabemos porque ya el estudio de miles de genomas ya se están secuenciando miles de genomas de individuos humanos y de tumores comparándolos y esto está revolucionando la clasificación el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de base genética. Las primeras aplicaciones de esto son médicas pero las implicaciones del genoma van a todos los aspectos de la vida y por eso es que yo quería transmitir esta idea de el momento absolutamente único que estamos viviendo en la historia del universo y que tenemos la suerte de que se está produciendo durante nuestra generación durante el momento del que estamos vivos y que pues tenemos la ocasión de aprovechar. Entonces si por lo menos hubiera conseguido con esta charla transmitiros un poquito de esa emoción yo me daría por satisfecho. Aplausos